muchachos sean bienvenidos a un vídeo de fifa y hoy vamos a jugar la champion hoy me voy a ir al final real madrid vamos a jugar contra el city vamos a ver cómo nos va en nuestra simulación o predicción como la quieras llamar de la semifinal de la champions voy a hacer el real madrid contra el city bueno como obviamente no voy a jugar toda la fase de grupos y todo eso vamos a poner ahí semifinales que acá lo encontramos camisetas vamos a ponerle esta y esta vamos dirección del equipo aunque antes le voy a subir un poco la dificultad porque jugué antes y gané 5-0 así que de gracia vamos a lo más difícil ahora sigamos al equipo y lo único camavinga no va a jugar ahí va a jugar mendy metemos a vázquez que más que más que más nada más listo me parece perfecto vamos ahora directamente ahora sí al partido bueno acá estamos viendo la ida la vamos a jugar en el bernabéu en la cabina como siempre con varios que empezó en fernando palomo está por venir este encuentro de ida de las semifinales un duelo fantástico real madrid contra el manchester city ahí están los titulares para el conjunto merengue estos son los que saltan hoy para el real madrid como cambió la historia del manchester city con la llegada del jeque no y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero atentos muy atentos que así se va a formar el manchester city bueno vamos a arrancar el partido espero que ese dinero que estaba diciendo no nos gane el equipo del dinero que no nos gane el equipo del dinero así que vamos a intentar ganarle al equipo del dinero el dinero es dinero ole si centro de una bien 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 arriba 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 no no pero no 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 ni la vio el arquero, la atajo de pedo, si la atajate de pedo de Courtois no jalan, no jalan, se bueno vamos Valverde Chomeny, uff, termina el primer tiempo la hinchada en Real Madrid como siempre hago hasta en los videos de P6, ahí les dejo para que lo vean a un video bueno, le dejo la statica como decía, el resumen bueno, voy a meter a Rodrigo, ahora le voy a dejar el equipo así porque no me gustó Valverde, ahí arriba, prefiero ponerle abajo y comienza allí en la casa de la Champions, el segundo tiempo del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League que bien, que bien arquero y se va Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, nooo nada, se queda en nada, esta acción Vini, no Vini, que hiciste Vini ay, la tocó justo Haaland, volvemos que bien ahí, la defensa hay cuidado y nos vamos de contra con Rodrigo córner esto termina en córner uy, no vi quien entró toma y se va Rodrigo y se va Vini carajo, no me lo puedo creer ay no, ay no respira el Madrid uy, otra que salvada Courtois Courtois acaba de salir Haaland acaba de salir Haaland, que locura ay, es que entró Julián Álvarez bueno, pero igual me parece una locura ay, era obvio, estaba al caer el gol ¿qué pasó ahí? Mendy Mendy toma a Benzema la tiene Vini no, Vini no, Vini no me lo puedo creer y bueno, vamos a tener que ver típica ultra ofensiva no, la que me tapó el arquero por favor por favor por favor no, por favor no, por favor no, por favor encima Rodrigo increíble el arquero ahí ahí está Courtois también centro si metela metela otra vez ay, no te la puedo creer termina la ida con 1 a 0 de Manchester City bueno, esto ha sido la ida de las semifinales de Champions 1 a 0 muy corto espero poder darlo vuelta en la vuelta así que bueno, esto quedará para otro día vamos a encima tuvimos la última con Rodrigo ahí pero bueno estoy seguro que en la vuelta voy a poder hacer algo más no, cinemática no quiero ponemos fin del partido y esto fue todo nos veremos otro día muchachos chao, chao hasta luego i'm a diamond not a piece of glass break my heart you can kiss my ass walk away like I never knew yeah got a new man what's it to yeah i'm a diamond i'm a diamond i'm a diamond am in amy